¡Ah! ¡Es el fin del mundo! ¡Es el fin del mundo! ¡Lo he visto con mucha frecuencia! ¡Goyo! ¡Debes controlarte! Salgan de inmediato y no regresen hasta que encuentren al ratón Hodoku. ¿Qué hay de usted? Yo estaré bien. Recuerden, el destino del mundo está en sus manos. ¿Es idea mía o el destino del mundo está en nuestras manos muy seguido?